Con bastante expectación, se esperaba la emocionante escena donde participó el fallecido animador Felipe Camiroaga. Sin duda, su actuación en la película Stefan vs. Kramer trajo mucho de qué hablar, ya que para muchos de los espectadores, al igual que para gran parte de los chilenos, cuesta hacerse la idea de que Felipe ya no está entre nosotros. Intrusos. Recordemos que el fallecido animador grabó junto a Kramer el día antes del fatídico accidente. Desde ahí, se generaron muchas polémicas y cada día aumentaba la curiosidad por conocer su participación en la película del humorista, quien a su vez fue cuestionado por lucrar con la imagen del recordado al conde Chicureo. Yo creo que es válido igual que todo el mundo tenga su opinión. Yo creo que esto se genera por una opinión... Por una tonca, ¿no? Sí, parece que no estaba preparada. No estaba preparada para verlo todavía. Y yo creo que, bueno, finalmente el conflicto y esta cosa que... Esta fuerza contraria como algo positivo, se genera una discusión y como que es parte de lo que vivimos hoy día en cuanto a la noticia de farándula o a la opinión de la gente. Todo va generando opinión pública y finalmente se genera un debate donde unos están de acuerdo, otros no. Fue un momento especial, único, bonito, y hay una escena donde la gente la va a disfrutar. Después de haber presentado en una mediática ban premier su polémica y esperada película, las opiniones hacia Stefan Kramer han cambiado, ya que la mayoría de los asistentes nos contaron cómo vivieron la emocionante participación donde aparece Felipe, escena que sin duda los dejó con un gran mensaje. Felipe era estar en la película y la escena donde está Felipe es una escena muy bonita, muy... de mucha emoción. Y es una película además que pasa por diferentes emociones. No, yo creo que Stefan hizo lo que tenía que hacer. Felipe iba a participar en la película y él quiso estar y cumplió su deseo. Pero había muchos detractores por la participación de Felipe. Bueno, pero la película es de Stefan. A nosotros nos pasó algo bien especial, digamos, porque ayer estuvimos juntos. ¿Ya? Ayer estuvimos juntos, estuvimos quemando para la película de Stefan. Bien, era Felipe Camiruaga, era amigo de Stefan Kramer, y bueno, era una pequeña aportación, pero que en definitiva también es parte de lo que luego resuelve a continuación la trama. Bueno, fue la parte más fuerte para nosotros, ¿no? Lo que lo conocemos, lo queremos. Verlo ahí en vida es fuerte, pero nos hace entender que todos estamos de paso y hay que tomar la vida como es, con mucha alegría, con mucho entusiasmo y vivirla plenamente y el servicio de los demás como lo hizo Felipe. Antes de verlo ahí en el asado, como las cosas que le gustaban a él, así que obviamente que fue uno de los momentos emocionantes de la película. Imágenes fuertes, sin duda que son fuertes, porque uno, no sé, uno empieza a pensar que fue un día antes de que pasó este accidente, pero igual Felipe se ve bien, se ve lo que a él le encantaba actuar, reírse las cosas, entonces también son imágenes que lo muestran como él era. Con los ojos llorosos vimos al padre de Felipe, don Jorge Camino Agro, quien a pesar de la pena y los recuerdos que revivió al momento de ver a su hijo en la pantalla gigante, conversó con nosotros. Saludos a todos y esta ha sido una oportunidad estupenda para ver nuevamente a Felipe. Gracias por todo. Un silencio, según hoy día incluso cuenta Constanza Santa María en las últimas noticias, cuando aparece Felipe Camiruaga en estas imágenes, don Jorge Camiruaga, su padre, asegura que le gustó bastante verlo en la pantalla grande y que fue una buena instancia para, o una buena oportunidad estupenda para verlo nuevamente a su hijo. Y al parecer es una aparición bastante sutil. Es bastante breve, dicen, y además yo me quedo con lo que dice Pablo Salaquet, que él como que le da, aparece dando el consejo a la pareja, ¿no? Ese es como el tema en el que él aparece, entonces eso hace que también sea bastante especial, porque no aparece, hubiese aparecido como un villano, por ejemplo, no sé, como la otra parte de la película, de los malos, habría sido fuerte, pero en realidad él aparece como haciendo el bien. Como, claro, como un mediador entre los problemas que tiene Estefan con su señora. Y él como que le aconseja que, bueno, que la deje, que esté bien con ella, que la deje participar en este concurso. Ahora, quien sí vio la película, porque nosotros no estábamos invitados a la BAN Premier y hoy día a la función de prensa, solo uno de nosotros pudo oír. ¿Quién? Es... El Orejón Billón. El Orejón Billón. Voy a verla, la verdad es que eran puros periodistas de prensa, algunos panelistas de parándula que podríamos estar ya como familiarizados con el tema de Camilo Vaga. La verdad es que cuando aparece Camilo Vaga en la sala de prensa, también se produce un silencio. Se produce un silencio, sí. Sí, no, 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 o sea, eso es incuestionable. Periodistas, personas que podríamos estar, nuevamente te lo puedo decir, un poco más insensibilizados con el tema, nos quedamos todos para adentro porque ver a Felipe Camilo Vaga en una pantalla gigantesca, el día antes del accidente, deja o no deja de ser fuerte. Quiero contextualizar primero de qué se trata la película porque a mí no me parece que la escena de Camilo Vaga sea tan inocente, sea tan sutil. Ahí parece que es una escena que se podría haber cortado por lo siguiente. La película se trata, Sebastián Piñera quiere hacer un montaje para destruir a Kramer. ¿De qué se trata este montaje? Utiliza los medios de comunicación, específicamente a Rafael Araneda, quien es su aliado. Rafael Araneda, imitado por Kramer... ¿O sea, Rafael Araneda es el antagonista de la historia? Rafael Araneda, imitado por Kramer, es el gran villano de esta película. Y es que utiliza a Estefan Kramer para separarlo de su mujer. ¿De qué manera? Sebastián Piñera y Farcas compran un formato televisivo donde la mujer canta y se transforma en una estrella. Bueno, resulta que queda a la escoba porque es un programa de pareja donde cantan y, bueno, no quiero contarle a la gente finalmente... Pero ¿qué sucede? Sucede que hay un asado en la casa de Rafael Araneda y ahí están en la parrilla Felipe Camilo Vaga, Rafael Araneda y Estefan Kramer. Y hay un momento donde Camilo Vaga... No, es que hay una parte... La verdad es que... Ya, no importa, ya. Pero hay un momento donde se ponen a pelear por un pedazo de carne Rafael Araneda con Felipe Camilo Vaga haciendo referencia a la clara rivalidad que siempre existió en Televisión Nacional. ¿Por qué a mí en lo personal no me parece que esa haya sido una escena que es de pocos segundos que debería haber estado? Porque creo que pone no mal a Felipe Camilo Vaga sino que pone mal a Rafael Araneda, quien ya se las lleva a pelar en esta película de manera realmente horrorosa, lo pone como una especie de loco por el rating y que al final se redime, pero se redime por una razón bastante estúpida que no la quiero decir porque no quiero contar el final. Pero por lo que tú dices, es finalmente una película en donde el personaje de Rafael Araneda interpretado por Estefan Kramer es el villano y que esta escena con Camilo Vaga cuando se pelean, un pedazo de carne podría jugarle en contra hoy día al mismo Rafael Araneda. No, es una escena de mala educación hacia Rafael Araneda porque finalmente muestra como una pelea que Rafael Araneda habrá tenido o no habrá tenido finalmente con una persona que se murió y se murió en su sustancia. Pero el público entenderá que su humor que era el típico mito de los dos que se veía en excepción. Pero no era necesario. Ahora, la escena de los consejos es una escena súper bonita. ¿Le pone motiva o no? ¿Le pone motiva, José? No, no sé si es emotiva. Él le dice, oye, sí, dile a tu mujer que cante. Pero es que tampoco el discurso es tan bueno porque finalmente la mujer de Kramer está chata porque Kramer no la pesca. Y ella tiene que estar como a cargo de los hijos, a cargo de la cocina. Ya, ya, no siga contando más. No, que siga, que siga contando el primer acto que es lo importante finalmente. Pero, ¿cuántas orejas le pone? Entonces, espérame, entonces lo que le dice Felipe Camiruaga, le dice, por favor, onda, participen en el concurso, que la mujer cante para que ella se quede tranquila y se pueda realizar. Eso se lo dice Camiruaga. O sea, Camiruaga en el fondo está liado también con Rafa Araneda. No, no, Camiruaga no sabe de este complot. Camiruaga no sabe de este complot. Ahora, finalmente, si me quieren, si puedo hacer mi crítica, ¿cuántas orejas le pongo? Sí, ¿cuántas? Pero, para, para, para. Música de presión para la oreja. No, cualquiera pone oreja. La pregunta, no hay cortina de oreja. Cortina de oreja. Lo que pasa es que, lo que pasa es que hay una parte, hay una parte en que, exacto, que, a ver, tú dices que esto, esta aparición de Camiruaga, peleando con Rafael Araneda, lo pone aún más por un pedazo de carne, pero hace alusión a una pelea histórica de la que siempre se habló que existía entre Rafael Araneda una rivalidad que ellos desmintieron muchas veces, pero es que era inevitable, o sea, era real más allá de lo que ellos quisieran. Esa rivalidad no se refiere a que Rafael Araneda y Felipe Camiruaga en sí se hayan peleado realmente con un pedazo de carne. Tenía que ver, en realidad, con que había dos equipos, dos estilos de conducción, dos estilos de, además, participar con sus equipos, y eso hizo que durante mucho tiempo en Televisión Nacional esos dos equipos se pelearan por cuál de los dos era el que tenía la hegemonía y la mayor... Era lo más de equipo que de ellos. Sí, eso es un hecho verdadero, pero a ver, pero miran las caras. Vos terminás que todavía no he planteado lo que quiero... Domínguez y Correa. Así es, déjame un poquito que... déjeme concentrarme que quiero plantear algo. Entonces, tengo la impresión de que tú dices que esa la podrían haber sacado porque en el fondo le juegan contra Rafael Araneda, que ya es el villano de la película. ¿Cómo que lo haces? ¿Ser más villano aún? ¿Pelear con Felipe Camilo Haga con un personaje que finalmente quedó como un héroe? Finalmente, Rafael Araneda es el títere de Sebastián Piñera que quiere armar un montaje para destruir a Kramer porque lo quiere finalmente... Y eso podría ser como una especie como de metáfora de la película que en un principio resulta ser muy interesante. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque finalmente, incluso... Pero José, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me llaman dos cosas la atención. Uno, que Rafael Araneda dio entrevistas para nosotros y para toda la gente que fue a la band premier que se tomaba con humor la imitación de Kramer que se mataba a la risa que le daba lo mismo que Kramer lo imitaba que de hecho él lo alentaba a seguirlo imitando entonces que haya quedado como villano en la película me da la impresión que a él no le molesta porque si no no estaría diciendo esos discursos. Pero esas declaraciones... Lo curioso es precisamente que la coproducción de esta cinta de Stefan Kramer está creada por el canal en el cual Rafael Araneda es el rostro principal. Absolutamente, pero a ver, Julita, si nosotros tuviéramos una pelea histórica que fuera un mito o no fuera un mito. ¿De orejas? ¿De tamaño de orejas? No, no me insultes. Orejas versus nariz. la naricona. Orejas versus nariz. Orejas versus nariz, ya. Ya, imagínate que nosotros todos tuviéramos una pelea histórica televisiva y que yo muero en circunstancias muy trágicas y después en una película tú apareces peleando conmigo. No es agradable, ¿cierto? No es agradable para ti que se recuerde que tú peleaste conmigo durante toda mi vida. Yo también entiendo que el público tiene la inteligencia de interpretar lo que es ficción, lo que es humor y lo que es realidad. Pero, ¿saben? A mí lo que me llama la atención profundamente más allá de eso porque yo creo que... A mí no me pareció. A mí me pareció que esos dos segundos se podrían haber cortado. Yo creo que se podrían haber editado pero yo insisto y creo, pero espérame, yo insisto y creo, José, básicamente que la gente es lo suficientemente inteligente para entender que es una comedia. ¿Sabéis lo que pasa? Es que, mira, acá, acá lo que pasa hay varias cosas que me parecen curiosas. Yo creo que también se dejaron por... No se pensó en eso. Yo creo que lo que se pensó fue en dejar la mayor parte del tiempo lo que Felipe Camiro Haga quería que era aparecer en la película. Tienes razón. Y eso es lo que motivó que esa escena se dejara. Quizás, si Felipe estuviera vivo ni siquiera se habrían puesto. Tienes razón. Uno, eso. Dos. Punto para ti. Interesante punto que sea el que lleva el complot, aparte de Rafael Araneda que es como el títere, el que mueve los hilos sea el presidente de la República. Interesante punto. Segundo, y tercero, quiero dejarlo planteado para que no se me vaya. Que Rafael Araneda sea el principal o supuestamente debería ser el principal rostro de Chilevisión, que Chilevisión sea coproductor de esa película y que él quede como el mayor villano de la película me parece curiosísimo. ¿Verdad? Hay un momento en el que está en el Festival de Viña que ni siquiera le da la palabra a Eva Gómez. Cosa bastante curiosa porque Eva Gómez no se interpreta a sí misma. ¿Quién es Eva Gómez? Todos los famosos se interpretan a sí mismo. Está Patricia Maldonado, está la alcaldesa Viña. Todos se interpretan a sí mismo, menos Eva Gómez. ¿Y quién le interpreta a Eva Gómez? La mujer de Kramer que es la... Ya está contando la película, la gente está empezando. No, pero si la van a ver y yo creo que le va a buscar. El último ratito. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Si puedo hacer mi crítica de la película, me parece que... Ya, pero hay que tenerle una música especial a la crítica. Yo quiero saber cuánto horas le pone. En un comienzo la película parece ser muy interesante porque da la sensación, pareciera ser como una especie de metáfora del gobierno de Sastán Piñera que estaría armando montajes para poner a la gente como terrorista. Pero finalmente la película termina siendo sobre si es legítimo que Kramer imite o no imita a los famosos. Algo que se repite de manera literal dos veces. ¿Y qué es lo que sucede? Que uno finalmente se da cuenta que la película nunca se preocupó de uno como público sino que era Kramer preocupándose de Kramer. De hecho, la película se llama Kramer vs. Esteban vs. Kramer. Es una película que a mí me dio la sensación que es un poco narcisista porque ¿qué me importa a mí si es legítimo que Kramer imite o no imite? No estemos equivocados. Debería haber ido Malú a ver la película. Teníamos solo la entrada y fue Villota. ¿Por qué se equivocaron y no le gustaron? Porque me perdí en tu crítica. Es buena, es mala si es una comedia. ¿Te reíste o no te reíste? Porque es falsa Santiago por Pujolta. En lo personal yo creo que la comedia finalmente dice algo. ¿Cachai? Y lo que esta comedia dice ¿Qué es suficiente que él está... Con esto termino. Lo que esta comedia dice y todo el trabajo finalmente es proponernos si es legítimo que Kramer imita o no imita a famosos y finalmente eso a mí no me importa. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. O sea, tengo la sensación que es una película que también hace una crítica social desde esa perspectiva. O sea, utiliza estas cosas como mitos faranduleros entre la rivalidad rafista versus camiroaguista, si Kramer tiene que imitar o no gente, como mitos faranduleros. Es una película de farándula. Pero lo utiliza para hacer... Pero lo utiliza para hacer... Pero tú te reís con todo, pero el disco en agua, te reís de todo y de ni llegar y no te gustó la voz. Pero tengo la impresión que lo utiliza para hacer una crítica social también. O sea, no es casual que esté presidente de la República siendo el jefe de una confabulación. Es que no quiero contar el final. No, por supuesto. No, no, no. No, 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 no. Pero si te pudiera contar el final, si te pudiera contar el final, te darías cuenta que esa crítica se anula de manera totalmente vergonzosa. ¿Cuál fue la reacción de los otros críticos? No, están todos muertos de la risa. Yo creo que esta es una película que a usted le va a gustar. Yo creo que a la gente le va a gustar. Yo sí tengo sentido del humor, me río con todas las cosas. ¿Pero te reíste con esta película? Nada, en ningún momento. Me molesté, incluso me molesté con la visión que se pone de la mujer. La mujer finalmente se tiene que quedar en la cocina y si se libera, se libera porque se relaciona con un gurú y se vuelve loca con la fama. Eso es interesante, es como una película machista. ¿Sabes qué? Vayan a verla, se van a reír porque la gente estaba muerta de la risa. No me mandaron a mí, por favor. Los críticos, estoy dando mi opinión personal. Yo no estoy diciendo que no vayamos a verla con eso. No, vayan a verla, estaban todos los periodistas, todos los críticos de cine, sé que hay un crítico de cine que es un cascarrabia que parece que le gustó, así que... Insultando al marido de Julio. No, 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 vaya a verla, se va a reír, pero mira, rescato algo bueno. Longton es el gran personaje de la película Kramer. ¿Longton Arturo? Porque resulta que está Kramer y tiene a estos dos amigos... ¡Longton Arturo! Sí, 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 cuenta, 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 por favor, cuenta, 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 cuenta. Ya no voy a contar. No, no, no. José, cuenta. No, no quiero saber, en serio, no quiero saber. Pero tiene una parte adorable. Y te pende enfriado. Logra una parte adorable. Va a continuar la crítica, especializada del único crítico sin humor billouta.